Buenos días, seguimos con nuestra campaña electoral, que ya estamos todos cansados, tanto los medios de comunicación como los partidos políticos. Se hace larga, lo que pasa es que va cada día siendo más ilusionante, porque estamos viendo la buena aceptación que ganemos está teniendo en Ciudad Real y eso nos anima y nos impulsa a seguir en ello. Hoy vamos a presentaros la parte de nuestro programa de servicios sociales, tanto la problemática que hay en el momento en la ciudad y las medidas que nosotros, como ganemos, proponemos para cambiar el problema. Lo va a hacer Prado Galán, que es nuestra portavoz en el área social. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como decía Mami, nos hemos convocado a esta rueda de prensa para mostraros nuestras medidas en el área de servicios sociales. Nosotros entendemos que los servicios sociales son una red articulada y de responsabilidad pública, que ejercen una función protectora, preventiva y de protección al ciudadano. Y como tal, apostamos por los servicios y las prestaciones para que todos los ciudadanos y ciudadanas estén en igualdad de condiciones. Ante el panorama actual, que yo creo que como todos y todas conocemos, tanto en nuestra comunidad autónoma como por ende en nuestra ciudad, durante estos últimos cuatro años hay un 77% menos de dinero presupuestado en materia de servicios sociales. Somos una de las tres comunidades autónomas más pobres de todo el Estado y además somos la segunda comunidad autónoma con más pobreza infantil. Yo creo que eso se debe fundamentalmente, y desde Ganemos Ciudad Real, el diagnóstico que nosotros hacemos de esta realidad es evidentemente porque está organizado en un modelo de caridad y de beneficencia asistencialista, que lo que provoca son desigualdades entre unos y otros cada vez más. Un modelo asistencialista que además se ejerce de forma vertical, desde arriba hacia abajo, desde los que más tienen hacia los que menos tienen. Y bueno, evidentemente nuestras propuestas están en una línea completamente distinta a esto. Apostamos por un plan municipal de servicios sociales, que es esta ciudad en la que también se vive, como en palabras de nuestra alcaldesa comentaba, que se vive muy bien, pues no existe ningún plan municipal de servicios sociales que articule toda esta problemática y todas estas situaciones. Apostamos por un plan urgente de inclusión social de algunas situaciones de desigualdad estructural y de pobreza estructural, que yo creo que como todos conocemos, está el barrio de San Martín de Porres, está La Granja, está San Antón, está Los Ángeles, está El Pilar, son barrios de tradición obrera, trabajadora y humilde, que están sufriendo las consecuencias devastadoras de una crisis y que no hay un plan urgente de choque para poder contrarrestar todas estas deficiencias y estas situaciones. Apostamos por supuesto por remunicipalizar todas las prestaciones básicas de servicios sociales, el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia, el alojamiento alternativo para las personas sin techo, que como sabéis tenemos un albergue municipal que para una ciudad, insisto, como esta, en la que también se vive, no tiene una capacidad que pueda dar cobertura a todas las personas que actualmente viven en la calle. Apostamos por crear un banco de recursos municipales que podamos compartir entre todos y todas personas dependientes, personas mayores, etcétera, y personas que lo necesiten. Y bueno, en definitiva, apostamos por un modelo integrador, por un modelo participativo, y bueno, pues que revierta en una ciudad ágil, dinámica y activa, donde el desarrollo comunitario de verdad, pues por fin, ataque a la calidad y a la beneficencia, que lo único que nos aporta es un control social y una desigualdad desde arriba hacia abajo y de forma vertical, y que se ve traducida en las situaciones que os he comentado anteriormente. Nada más. Muchas gracias a todos y a todas.